Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y para, pues ya lo del cierre, pues ya saben que es a las 4, el transporte público va a trabajar hasta las 6 para que pongan atención, porque luego decían, oye Luis Felipe, las combis, ayer ya, de hecho, fue hasta las 6, para que tengan cuidado, y ellos también están obligados a que solo suban personas que traen cubrebocas. Todas las farmacias, no nada más Farmes Guadalajara, todas las farmacias pueden estar abiertas 24 horas, todos los consultorios médicos, todos los hospitales, todo lo que tenga que ver con temas de salud, 24 horas. Ya se les notificó, ya se tiene que ir aplicando ahí con ellos también, porque es parte de lo mismo, y pues no podemos ser con unas personas y con otras, no, debe ser parejo. Y más porque mira, el contagio o los contagios nos pueden llegar de fuera a nosotros. Zacapú es un centro de, ahora sí que de comercio, es un centro de muchos municipios, y eso nos puede contaminar. Imagínate, imagínate, la persona que fue contaminada, que fue contagiada, en el caso de Panindícuaro, pues anduvo en Zacapú haciendo compras, ¿no? Entonces, imagínate, Zacapú es el centro de muchos municipios, o las compras de muchos municipios que ya tienen contagio, el caso de Rongarícuaro, que ya tiene contagio, y hay gente de Rongarícuaro que baja. Es más, si no me equivoco, espero no hacerlo, pero, este, la persona que, una de las personas, o la persona que está contagiada de Rongarícuaro, es de la comunidad de Lázaro Cárdenas, pues está pegadita ahí a, a Coyolote, Barranca Onda. Así es. Entonces, sí, pues eso puede generar un contagio, por eso es parejo para todos, igual que los que entren a Zacapú. En lo foráneo lo habrá, en lo local ya no. NM Noticias, pioneros en la información.